¿Qué es la bonita o lo que tiene Habana? Un tremendo carácter, buen carácter, siempre sonriente. No, de verdad. Habana siempre está feliz y Lazarito también porque está detrás de Habana. El otro día Lazarito, Lazarito es muy gracioso. Me dijo Lazarito, yo aquí en este puesto mío me siento como un jugador de fútbol. Digole, sí, 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 detrás de la pelota. Que no se te ocurra, Patia, que va a tener un problema. Saludos a los cientos de miles de millones de televidentes. Casi tantos miles de millones tenemos como los miles de millones de dólares que dice BP, que va a pagar a los afectados por el crudo, perdonando la expresión. Pero nuestros televidentes valen más que esos millones, valen mucho más. Además, nosotros sí lo tenemos asegurado. Un abrazo risueño para toda esa gente que seguramente nos está viendo en Puerto Rico. Y un abrazo a Merengado para la gente que cada día se suman, que ya nos ven todos los días y dicen que hay una locura tremenda con esta noche en Turán y en República Dominicana. Y por cierto, por cierto, que muy pronto, el día 28, 28, estaré en República Dominicana compartiendo escenario, por lo cual es un gran honor con el caballo, con Johnny Ventura. Ahorita no, ahora mismo se lo digo, el 28 de junio en Jet Set. Estaremos ahí gracias a la gentileza de ese gran amigo que estuvo por aquí, Jochi Santos, que nos ha invitado a la República Dominicana. Y un saludo para nuestros aguerridos valientes televidentes de Cuba que nos ven, ya saben, por esas... Nos ven por esas antenas supuestamente prohibidas y los que no tienen antenas ya lo saben, hay una persona que se ha brindado generosamente a acoger a todo aquel que necesite una hora de desconecte de la cruda realidad. El dueño de la antena más popular de Cuba se llama Mauri Pérez. Sal con la antena de Amaury Pérez a usar. Sal con la antena de Amaury Pérez a usar. ¡Muevelo un poquito que no me sale! ¿Qué cosa? La señal de que anardea. ¡Muevelo un poquito que no me sale! La señal de que anardea. ¡Muevelo pa' allá! ¡La antena! ¡Muevelo pa' allá! Esa antena. ¡Muevelo pa' allá! ¡La antena! ¡Muevelo pa' allá! ¡Ay, la antena! Como salgo en la antena de Amaury y querés avanzar. Por cierto, me mandaron una adivinanza de Cuba. Acá al rato me mandan chistes de Cuba por internet. Me mandan chistes de Cuba y me dicen, cuéntalo, cuéntalo, pero no menciones mi nombre, por favor. Pues me mandaron una adivinanza, una adivinanza de Cuba que dice, ¿cuál es la equivalencia monetaria entre el dólar, la libra y el peso cubano? Entre el dólar, la libra y el peso cubano. Que una libra de peso vale un dólar. Y me mandaron otro, dice que se encuentran dos amigos cubanos en Miami, uno recién llegado y el otro no. Y le dice el otro al recién llegado, uy, ¿cómo saliste de Cuba? Y dice, no, con un pasaporte de un amigo. Dice, ¿y el amigo está aquí? Dice, no, el amigo está en Cuba buscándome como un loco. Bueno, un saludo para la gente que nos está viendo en Dallas, en California, en Chicago, donde también vamos pronto, en Tampa, en West Palm Beach. Y la gente de Miami. Y a mí, ¿qué será lo que quiere el negro? Y a mí. El negro lo que quiera, que sigan viendo el programa, ¿eh? No dejen de ver el show, en fin, un saludo a toda la gente que nos ve en todos los estados de la Unión. Y los que no nos ven, no saben lo que se pierden. Y felicitaciones en especial para toda nuestra gente latina. Y es que todos los latinos tenemos que estar contentos y orgullosos, no solo por ser latinos, no, no. Y no solo por tener un programa tan bueno como este, sino por el papel que han hecho nuestros equipos en el Mundial de Sudáfrica. Hasta ahora, el único equipo que pena que ha perdido es Honduras. Pero bueno, tuvo la dignidad de perder frente a otro equipo latinoamericano, frente a Chile. Pero miren, Argentina le metió cuatro goles a Gómez del Sur, México. México le metió dos a Francia, un excampeón mundial. Y es una pena lo de España, es una pena de España que jugó mejor que Suiza, pero bueno, un error perdieron. Dicen que, dicen incluso que salió en la prensa que un gallego molesto con lo que pasó. Dicen, dicen que un gallego molesto con lo que pasó, atacó una dependencia de la Cruz Roja, porque vio la bandera y pensó que era Suiza, pensó que era embajada. Pensó que era embajada a Suiza. Bueno, de todas maneras, como dice ese viejo acción a Olímpico, en el deporte lo que importa no es ganar, lo que importa es competir. Claro, sin perder ni empatar, por favor. Otro país latinoamericano que ganó su encuentro fue Uruguay. Uruguay, después de 20 años uno ganaba los uruguayos, hicieron historia frente a Sudáfrica, el país sede, que hay gente que se extraña, ¿no? Y el país sede y perdió. Pero si lo dice el nombre del país, sede. Si sede, se lo meten. El gol. Bueno, uno se alegra porque, claro, porque son la gente nuestra, pero me imagino las caras de tristeza de los jugadores sudafricanos ahí en su propio país. De hecho, me apunté algunos nombres. No, porque quiero mencionarlo porque deben estar pasando un mal momento. El caso de, el caso de Sillabón Ganobete. El caso de Aarón Mocoena. Me da mucha pena también con Catlego Enfela. Con Renierwe, Renierwe. Lesoloyane. Renierwe, Lesoloyane. Y Cagisco de Gacol. Ven acá. Habana. Habana, espera, ayúdame aquí porque yo creo que he dicho algún de estos nombres mal. Estos son algunos de los jugadores sudafricanos. Sillabonga, Nombete. Oye, dijiste Sillabonga que son otra cosa. Voy para allá, voy para allá. Sillabonga, Nombete. Aarón, Mocoena. Catlego, Flela. No, Flela. Enfela. 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 Muy bien, pero está de madre. Re. Este, este, este. Renierwe. 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 Lesoloyane. Yaine. Bueno. Eh, de verdad que supongo que, que, que están muy afectados. Incluso supongo que hasta el presidente de Sudáfrica con esta pérdida, eh, el gran amigo nuestro, Cagalema Montalante. Debe estar entristecido. Incluso el continente africano entero debe estar de luto. Algo que para demostrarlo solo tiene que quitarse la ropa. Una derrota tan dolorosa para los africanos solo se alivia con saber que al menos hoy están disfrutando de la libertad y de su amor nuestros amigos, eh, Steven Mojensa y Tibón y Chimbalanga. A los que desde aquí les envío un abrazo. Un abrazo para Steven Mojensa y Tibón. Un abrazo, un beso no porque me pintan, pero... Y para terminar con el fútbol también leí que fue elegido Cristiano Ronaldo como el futbolista más atractivo del mundial. Ay, pues pongo un escupo. Cristiano Ronaldo. No sé si tenemos la foto de Cristiano Ronaldo, el deportista más atractivo. No, 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 Cristiano Ronaldo, no, Cristinito, Cristiano Ronaldo. Por cierto, por cierto, que hoy vamos aquí a estrenar y con la colaboración de este público la coreografía, la nueva coreografía, coreografía oficial del vallenato con reggaetón, es decir, la mezcla de vallenato con reggaetón, que no sé si será valletón o reggaetón, de La Manzana Podría, nueva versión. La manzana de Cristinito. Ahora sí, dice Cristinito, no, Cristiano Ronaldo, eh. Es más, es más, es más, para que más o menos ustedes, el público presente y en las casas, vayan teniendo una idea de cómo será la coreografía que tienen que bailar, vamos a ponerle un adelantico de cómo suena y cómo se baila esta nueva manzana, podría, en reggaetón o vallenato. ¡Pole! Tú eres una manzana podría, tú eres un latón de basura, por eso yo te digo en postura, bañate, aguárate, tú eres una manzana podría, tú eres un latón de basura, por eso yo te digo postura, bañate, aguárate. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué vete! ¡Váñate, aguárate! ¡Váñate, aguárate! ¡Ale, fuele, quedó!